Así es, bueno, el tiempo nos pasó una mala jugada, así que... Bueno, pero vamos a estar con todas las pilas, vamos a estar con todas las ganas de realizar esta fiesta de los pequeños duendes que es tan importante para nuestra ciudad y para todos los barrios. Vamos a estar este viernes en Costanera de Concordia, a las 20 horas. El lugar y la hora siguen pie, nada más que va a ser este viernes. Así que los vamos a estar esperando a todos. Las 12 comparsas que van a estar pasando estaban listas y todas preparadas para este domingo, pero bueno, lo van a hacer este viernes. ¿Y qué es lo que va a pasar el domingo, digamos? El domingo se va a realizar la segunda fecha. O sea que la idea es no reprogramar todo. No, 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 el viernes se haría la primera fecha y el domingo la segunda que es en Calle Diamante. O sea, la que se suspendió la del domingo es la de la Costanera. Correcto, la del domingo fue en Costanera que se va a realizar el viernes a la altura de Arenitas Blancas, vamos a estar allí. Y el domingo en Calle Diamante entre Ricardo Rojas y Maulins. ¿Y esto trae algún trastorno para la organización, digamos, teniendo en cuenta que, bueno, son tres días seguidos del carnaval? No, 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 estamos bien organizados, tenemos los equipos de trabajo bien diferenciados, así que no hay ningún problema. Estamos ya esperando la fecha nada más, así que estamos todo listo. Bueno, nos recuerda viernes a qué hora? Viernes, 20 horas en Costanera de Concordia. Gracias.